Con sabor al extremo, pura sabosura. ¡Qué rico corte de carne! ¿Y por qué el hacha? El hacha es para divertirnos. Fíjense que es un magnífico lugar donde la pueden pasar increíble lanzando hachas en familia para practicar, hacer ejercicios. ¡No lleves a tu tóxica! ¡No lleves el hacha y cortas una oreja y te la comes también! ¡No, no, no! Eso aparte es diversión. Exactamente, se pueden divertir, sacan el estrés y aparte disfrutan de un buen corte de carne. Vamos a verlo en ¡La pura sabrosura! Cuando andamos con hambre y ganas de divertirnos hay muy pocas opciones. Por eso, hoy me vine a este lugar para enseñarles que además de rico es muy divertido. Ari, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, ¿cómo andamos? Muy bien, bueno Felipe, con tenis como dicen por ahí porque nos encontramos en Hachaméxico. Se llama Hachaméxico y vaya que nos dejó con el ojo cuadrado. Pues miren nada más lo que se sirve aquí. Y bueno, dinos, ¿cómo qué tipo de corte manejan aquí? Manejamos rivais, vacíos, igual tenemos el corte, pero digamos papas, arracheras, picañas, puedes ponerlo hasta en un guacamole con chicharón de rivais. Perfecto, bueno, pues ¿qué te parece si vamos preparando esta comida y después nos ponemos a lanzar hachas? Claro que sí, encantada. Eso. Un delicioso corte bien sellado a la parrilla donde su jugo se ve como sale de la carne acompañado de buena porción de verduras, papas o ensalada. Miren nada más cómo se va dorando esa carnita, uff. Bueno, pues ahora sí llegó mi parte favorita donde le vamos a clavar el diente a toda la comida. Ya con la barriga llena y el corazón contento, ahora una buena bebida. Y a lanzar hachas, pues esto es parte de la atracción de este lugar. Bueno, familia, ¿qué les digo? Aquí mi querida Ari y Hacha México. Sin duda tienen las tres B de bueno, bonito y barato, aparte que pasan una experiencia única. Entonces, sin duda les pondremos la garantía de la pura sabrosura al extremo. Si necesitan un árbol que ir a talar, me avisan y voy. Oigan, ¿saben a quién se parece? ¿A quién? A Chayanne. A Chayanne. A Chayanne. Sí, sí, sí. Aprobado por Chayanne. Y bueno, familia, ya saben que si quieren que vayamos a ver las tres B, síganme en mis redes sociales, Ramal Chef en Instagram, Facebook, YouTube, TikTok y todas las demás. ¡Eso! ¡Todo muy rápido! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!